Con Fandunga Hacé la tuya, escuchá Y te ponga contra la pared Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared 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 sola. Tengo la casa sola. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. La casa está solita pa' que hagamos mil cositas. Todas las fantasías que tú quieras mamacita. Solo déjate llevar y dale con todo. No te pongas floja que esta noche es a lo roto. Mucho palmo, tazo, chupetepo y besito. Mmm, mami qué rico. Y yo sé que te encanta que te diga estas cositas y que te susurra en orejita. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. El nuevo ritmo, Franco DJ.